Hoy se espera una jornada de temperaturas templadas a cálidas con la abundante nubosidad acompañada de tormentas y lluvias aisladas, presentando periodos de mejoras temporarias. Mañana martes se mantendrán altas temperaturas con la abundante nubosidad, persistiendo tormentas y lluvias aisladas principalmente en las zonas centro y norte, observando importantes mejoras temporarias en la zona sur y este. En miércoles seguirá cálido o caluroso, con persistencia de lluvias y tormentas aisladas en las zonas norte y nordeste. El resto del país presentará nubosidad variable, desmejorando nuevamente en la noche. Aquí en Capital y Área Metropolitana, hoy tendremos una jornada húmeda e inestable, con abundante nubosidad, generando lluvias y llovinas aisladas con mejoras parciales. En los próximos días seguirá fresco en la mañana, evolucionando de templado a cálido en la tarde, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y llovinas aisladas con mejoras temporarias.